En Automóviles Andrés Vicente Tarazona encontrarás lo último en tecnología y equipamientos en vehículos SUV. Somos líderes Nissan, Mitsubishi y Sanyon. Gasolina, diésel, híbridos y eléctricos 100%, nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Turismos, todoterrenos y furgonetas, todo esto te espera en Automóviles Andrés Vicente Tarazona. Atención, ya han empezado las rebajas en Tarazona Centro Comercial Abierto. Encontrarás los mismos productos y la misma calidad de siempre a menor precio. ¿Te gusta la idea? ¿Te apuntas a disfrutar con nosotros de las rebajas en Tarazona? No te las pierdas una vez más, te sorprenderán. Es un mensaje de la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona. Cuida tu salud visual con Vista Óptica Tarazona. Realiza tu revisión optométrica, la medida de la presión intraocular y adaptación de lentes de contacto. Si necesitas lentillas, pide cita en Vista Óptica. Además, te ayudamos a proteger tus ojos de las pantallas digitales y podrás llevarte tu segundo par de gafas totalmente gratis. Vista Óptica, la calidad que necesitas y el servicio que buscas. La paz, más que tres letras. Este es el eslogan elegido por el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Tarazona para celebrar el Día Escolar por la Paz y la No Violencia, que se conmemora cada 30 de enero. Juegos, actividades y la confección de una pulsera como novedad este año han sido parte de la programación del centro en este día. 42 alumnos de tercero de la ESO del Instituto Tuvalcain de Tarazona se encuentran en Inglaterra desde el pasado domingo. El objetivo de la actividad es fortalecer el idioma y para ello cuentan con profesores nativos y familias de acogida. La Fundación Tarazona Monumental ofrece este año nuevos servicios como una tarjeta que aglutina en un pago único todas las entradas de monumentos y visitas. De esta manera se dan más opciones y facilidades a las personas que visitan la ciudad. En nuestro espacio comercial de hoy conoceremos las ofertas de Gorrindo Tarazona Hogar para este periodo de rebajas de invierno. Esta empresa turiasonense del sector del mueble ha incorporado las cocinas para poder ofrecer un servicio completo a sus clientes. Enseguida lo vemos. Más kilómetros por menos dinero Hoy día 30 de enero los centros escolares de Tarazona han celebrado el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. En el Colegio de Nuestra Señora del Pilar las actividades se han compuesto por juegos cooperativos dirigidos por cursos superiores. Hermanamientos entre los más mayores con los más pequeños y un acto de lectura en la capilla. Este año el lema elegido al hilo de la canción de Unai Quirós ha sido La Paz Más Que Tres Letras. Lema que han impreso en unas pulseras que los propios alumnos han realizado estos días y que han repartido por las calles de la ciudad incluyendo Residencia Palmerola y El Hogar Doz. La verdad es que este día, el día 30 de enero celebramos el Día Escolar de la Paz y la No Violencia y es un día que nos gusta mucho celebrar porque muchas veces la palabra paz pues se queda un poco manida, ¿no? Es una palabra que usamos muy a menudo y que podemos llegar a hacer que pierda el sentido. Entonces en este Día de la Paz y la No Violencia este año el lema del cole es Paz Más Que Tres Letras y lo que hemos querido hacer es unir la paz con el deporte ya que con estos dos conceptos podemos trabajar la cooperatividad entre unos alumnos y otros, las relaciones sociales y nos permite que ellos vivencien todo este concepto tan amplio que es la paz. A lo largo de este día tenemos varias actividades, comenzamos a las 9 con juegos en el patio, en el poli y en las aulas, juegos que son dirigidos por alumnos de los cursos superiores y que están realizando los alumnos de cursos más bajos. Después de todos estos juegos, que más o menos durarán aproximadamente dos horas, tendremos a las 11 y media unos hermanamientos porque vamos a realizar una salida del centro. Los alumnos de los cursos de la ESO y de quinto y sexto de primaria se hermanarán con los cursos de infantil y los cursos más inferiores de educación primaria y nos iremos a la capilla del colegio. Allí pues leeremos unas lecturas del Evangelio al hilo del tema de la paz y después saldremos ya por la calle para repartir unas pulseras, que es el símbolo que tenemos este año el cole, a todos los habitantes de Tarazona que estén paseando por la ciudad. Dejaremos también pulseras en los comercios, que podéis ir a recoger cuando vayáis a comprar y también vamos a ir a visitar a los ancianos de la residencia de Palmerola y de la residencia del Hogar 2. A la vuelta volveremos a la capilla y los alumnos de cuarto de la ESO leerán el manifiesto por la paz que han realizado todos juntos en el aula. 42 estudiantes del IESTU Belcaín se encuentran en Inglaterra desde hace tres días. El objetivo del centro es que tengan una inversión lingüística en inglés. Los chavales tienen todas las mañanas clases con profesores nativos. Además, se encuentran también alojados con familias con el objetivo de fortalecer el idioma en una situación de comunicación real. La actividad por el momento está siendo muy enriquecedora, puesto que los chicos están aprendiendo de forma considerable y al mismo tiempo están disfrutando de un país que la mayoría no conocían. Estamos en una localidad al sur de Inglaterra, a unos 97 kilómetros de Londres, que se llama Hastings. Hastings es una localidad inglesa que es muy importante en la historia del Reino Unido y la verdad es que tiene también sitios alrededor que son también interesantes y que visitamos durante la actividad. Este año han participado 42 alumnos. El objetivo de esta actividad es que tengan una inmersión lingüística en inglés y, aparte de dar clases por la mañana con profesores nativos, están alojados en familias. Entonces, lo que pretendemos es que tengan una experiencia en lo que es el inglés como lengua extranjera, pero en una situación de comunicación real. Todos los alumnos que participan en este curso, en esta actividad, son de tercero de la ESO, pertenecen a tercero de la ESO y están alojados en familias y están alojados por parejas. Entonces, lo que hacemos más o menos durante la actividad que realizamos durante el día es que asisten a clases por las mañanas y luego por las tardes realizamos visitas a lo que es los alrededores, localidades cercanas a la misma ciudad de Hastings y luego uno de los días de la semana hacemos una visita a Londres que nos ocupa todo el día. Para nuestro centro la realización de este tipo de actividades es muy importante porque consideramos que con este tipo de actividades lo que estamos haciendo es promocionando el uso y el estudio de la lengua inglesa. Nos gustaría decirles a los padres, ya que estamos ahora mismo haciendo esta actividad, que estamos disfrutando mucho, que los chavales se lo están pasando muy bien, que están aprendiendo muchas cosas, que están viendo muchas cosas diferentes y que como todo viaje está resultando una actividad muy enriquecedora. Se están portando también muy bien, de momento no hemos tenido ningún problema. Esperemos que sigamos así hasta el final de la semana que volvamos otra vez a Tarazona y que podamos decir que el viaje ha sido fabuloso y que todos puedan contar lo bien que nos ha ido y lo buena que es esta actividad para todos. Flores Kentia Flores Kentia en Tarazona Arte floral para cualquier ocasión Flor y planta natural Composiciones artificiales y decoración de eventos Celebra San Valentín con nosotros el próximo 14 de febrero Cada arreglo es único porque ponemos en él todo nuestro amor y nuestro arte Flores Kentia Segundas rebajas en Deportes Jarauta Ahora todos los chaquetones con un 40% de descuento Aprovecha y llévate la ropa de trango con un 35% de descuento Además 3x2 en camisetas y todos los chándals de niño y niña a 30 euros No te pierdas las segundas rebajas en Deportes Jarauta En Talleres Miguel Ángel cuidamos de su vehículo con técnicos cualificados con amplia experiencia y equipos técnicos con la última tecnología para tener su coche siempre a punto Y si quiere cambiar de automóvil disponemos de turismos, 4x4, sub o furgonetas Tenemos lo que necesita Talleres Miguel Ángel Distribuidor oficial de Fiat No dejes que la pérdida de audición limite la relación con tu familia, con tus amigos con la música y la naturaleza Centro Auditivo Vicente presenta audífonos cómodos, discretos y que se controlan con tu móvil Incorporan Bluetooth y baterías recargables Elige qué quieres oír, cómo y cuándo quieres oírlo La vida está llena de matices Conéctate a través de tus oídos Pide cita en Centro Auditivo Vicente Tarazón Durante los dos últimos años la Fundación Tarazona Monumental ha comprobado como el perfil del turista particular que visita Tarazona se va definiendo como una persona de mediana edad con un nivel cultural medio-alto con interés por la cultura y que se decanta por contratar servicios guiados lo más completos posibles Por ello se ha puesto en funcionamiento la tarjeta Ahora Puedes Verla que aglutina en un único pago todas las entradas a los monumentos y servicios guiados Catedral, Experiencia Equiborion, Palacio Episcopal, Iglesia de Santa María Magdalena y Visita Guiada a la Ciudad tiene un descuento para todos los particulares y uno aún más ventajoso para jubilados, profesores, estudiantes, desempleados, discapacitados y familias numerosas Esta tarjeta tiene una validez de dos días y puede gastarse en fines de semana y festivos que es cuando están todos los servicios disponibles El resto de días laborables el turista cuenta con la posibilidad de visitar los monumentos y realizar las visitas guiadas a la Catedral Además, este año se hará una apuesta por los grupos escolares adaptando y renovando las visitas actuales creando servicios dinámicos y participativos adaptados a los gustos y necesidades de los alumnos y con precios y promociones ventajosos para los centros educativos También se va a trabajar por atraer el turismo familiar con la creación de recursos que les permita visitar la ciudad y los monumentos de forma adaptada a las exigencias de los más pequeños de la casa Asimismo, la entidad acondicionará en el Palacio Episcopal una nueva recepción con zona de descanso y self-service y abrirá al público las antiguas cárceles que atesoran una importante colección de grafitis Este viernes 1 de febrero el Teatro Bellas Artes acoge una gala benéfica a favor de Apata Se trata del primer encuentro de danza y orquesta con alumnos de la Escuela de Teatro y Danza Ángel Martínez de Tudela y alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona La cita será a las 7 y media de la tarde y la entrada tiene un precio de 5 euros que es el donativo para la Asociación Protectora de Animales de Tarazona Los jóvenes turiasonenses tienen una cita todas las tardes de los sábados de febrero en el recinto ferial donde van a poder divertirse con consolas de nueva generación y juegos novedosos y divertidos con diferentes temáticas para todo tipo de gustos La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Tarazona organiza estas actividades de forma gratuita con el objetivo de ofrecer al público más joven alternativas de ocio y encuentro durante los fines de semana Así los días 2, 9, 16 y 23 de febrero en horario de 5 y media a 8 y media de la tarde habrá PlayStation, dispositivos de realidad virtual puesto Xbox One, Wii y Nintendo Switch Los dos últimos fines de semana se desarrollará un torneo de FIFA 19 en el que los participantes podrán competir por ser el mejor jugador de Tarazona Este sábado a las 8 de la tarde la Iglesia de la Merced acoge un concierto de órgano a cargo de Saskia Roures profesora del Aula de Órgano del Conservatorio Superior de Música de Aragón y sus alumnos Víctor Fonseca, Celia Miranda, Jorge Nicolás Víctor de San Martín y Alfonso Usón Está organizado por la Asociación de Amigos de la Música de Órgano de Tarazona y la entrada es libre y gratuita Triaso Espectáculos presenta el sábado su obra Pero ¿y esto qué es? Este grupo de teatro aficionado se sube al escenario del Teatro Bellas Artes de Tarazona a partir de las 8 de la tarde el precio de la entrada es de 3 euros colabora Ayuntamiento de Tarazona Y el próximo martes 5 de febrero se celebra la festividad de Santa Águeda Patrona de las Mujeres a las 12 y media del mediodía habrá misa en la Catedral de Santa María de la Huerta donde se bendecirán las tradicionales estéticas de la Santa a las 6 y media de la tarde se proyectará en el Teatro Bellas Artes la película La Llamada con entrada libre y gratuita En Gorrindo Tarazona Hogar llevan casi 25 años ofreciéndote las mejores soluciones para tu hogar Esta es la tercera generación de una familia siempre vinculada al mundo del mueble Su amplia experiencia es su mejor garantía para satisfacer todas las necesidades de sus clientes En esta nueva temporada hemos incorporado cocinas lo que nos permite completar el ciclo de lo que es un amueblamiento completo de un hogar Es decir, podemos desde la entrada, el recibidor, la cocina, salones, dormitorios eso nos permite por supuesto completarle a cualquier persona que nos visite el hogar completo Asimismo es interesante resaltar que hacemos colectivos En los últimos meses hemos hecho varios ayuntamientos de esta provincia y hemos hecho también, han confiado en nosotros el centro Pueyos de Zaragoza para la residencia que se va a abrir inmediatamente en Novayas y estamos muy agradecidos de que han confiado en nosotros dentro de todas las posibilidades que existen para poder llevarlo a cabo En esta época de rebajas se liquidan muebles en stock con grandes descuentos para poder incorporar nuevas tendencias al almacén pero realmente las ofertas son constantes durante todo el año engorriendo Tarazona Hogar Somos una empresa en constante evolución nos gusta estar permanentemente informados de las tendencias eso no implica que nosotros podamos ofertar normalmente y principalmente tres cosas que son nuestros pilares básicos son los sofás, los colchones y los juveniles pero en esta época más que nunca lo que hacemos es ofertar grandes cantidades de muebles a precios que pueden rondar un descuento del 50% son muebles de plena actualidad pero nosotros queremos darle salida para renovar toda nuestra exposición todos nuestros almacenes e incorporar las nuevas tendencias de la nueva temporada que está muy cerca Gorrindo Tarazona Hogar en el polígono industrial de Tarazona con un amplio horario comercial ofrece orientación y solución a dudas siempre pensando en lo que es mejor para el cliente y con unos precios muy competitivos porque la decoración no es cuestión de dinero es imaginación la vida es un relato apasionante escúchalo en Opticalancis estamos a tu lado para ayudarte a mejorar tu audición te ofrecemos las últimas novedades en audífonos y un completo servicio postventa Opticalancis calidad, precio y experiencia aprovechate ahora de nuestra exclusiva oferta y si te pones los dos audífonos te ofrecemos un 50% de descuento sí, has oído bien un 50% de descuento discreto, cómodo, natural oír bien te hará feliz ponte los audífonos y escucha Vamos a conocer ahora el tiempo para mañana jueves en Tarazona AMET anuncia en su página web que habrá nubes y claros por la mañana en la primera mitad del día y cielo nuboso con lluvia por la tarde las temperaturas máximas suben hasta los 15 grados y las mínimas se quedan en 4 el viento soplará de componente sud-oeste a partir del mediodía Turimueble Mueble y diseño de gran calidad a un precio sin competencia referente actual del mueble en la comarca y distribuidor de los mejores fabricantes del mercado realizamos presupuestos en 3D personalizados con el mejor equipo de profesionales a tu disposición visita nuestra gran exposición y conoce las últimas novedades en diseño y decoración Turimueble agradece la confianza depositada que le ayuda a seguir creciendo juntos Electrodomésticos Díaz Tien 21 cumple 60 años dando soluciones a sus clientes te ofrecemos la gama más amplia de electrodomésticos y con los mejores precios disponemos de servicio técnico propio para la reparación de todos tus electrodomésticos y televisores estamos siempre a la última en nuevas tecnologías con ordenadores, tablets, telefonía libre, consolas descubre también nuestro rincón de la salud con tensiómetros, masajeadores, pesos, licuadoras, cocina al vapor o a la plancha en Electrodomésticos Díaz la cuesta de enero la superaremos con nuestros superprecios Tien 21 Si quieres anunciarte en este u otro espacio ponte en contacto con nosotros y te informaremos sin compromiso porque la TLTV es el mejor escaparate para tu publicidad El municipio de Los Fallos tiene alrededor de 150 habitantes pero el vecino más famoso de su historia es un ser mitológico el gigante Caco dice la leyenda que una de las cuevas de la peña que rodea el pueblo le sirvió de refugio y de escondite para todo lo que iba robando por las tierras de alrededor sin duda un atractivo más para este paisaje que caracteriza a Los Fallos convirtiéndolo en una localidad con un encanto especial Bueno pues el pueblo de Los Fallos está situado en un entorno muy privilegiado en un entorno de naturaleza que permite hacer paseos tanto en bicicleta andando para todos los visitantes que les guste lo que es naturaleza y ver también hasta animales según qué horas del día yo les invito a venir a Los Fallos porque tenemos hasta paseos que llegan a otras provincias por ejemplo a la de Soria y bueno pues es una zona muy bonita y a veces muy desconocida para los propios de la comarca Al rico patrimonio natural se suma el histórico el ayuntamiento está realizando un esfuerzo en los últimos años para poner en valor los restos de su castillo y las cuevas que albergaron diversas dependencias la idea es que en un futuro a corto plazo se pueda realizar por el pueblo un recorrido guiado por los puntos más interesantes como la cueva de Caco la cueva del castillo o la ermita de San Benito Exactamente el pueblo de Los Fallos aparte de tener un patrimonio de la naturaleza tiene un patrimonio cultural arqueológico muy importante y muy rico se han producido muchas inversiones a este nivel sobre todo con el tema de las prospecciones arqueológicas de los restos del castillo que tenemos aquí y de todas las cuevas que formaban parte de este castillo estamos pensando en hacer una ruta para los visitantes que se llama la ruta de las cuevas que formaban justamente este conjunto del castillo para ello en su momento se pidió una subvención y nos han concedido esta subvención para hacer un centro de visitantes con este centro de visitantes no solamente se va a crear un puesto de trabajo que se va a permitir conocer toda esta riqueza con explicaciones porque hasta ahora tenemos paneles explicativos pero lo que queremos es que enriquecer un poco estas explicaciones y que conozcamos lo que fue los fallos en su momento además tenemos la ermita de San Benito que es muy importante en el pueblo este año nos han vuelto a conceder al ayuntamiento una subvención para restaurar en este caso es la DPZ que nos lo ha concedido tres piezas que forman parte de esta ermita una de las piezas ya se restauró que es la predela que quedó espectacular es una pieza de gran valor que estuvo aquí se trajo cuando la desamortización y justamente va a estar expuesta en Zaragoza porque hasta ahora solamente se podía ver en la ermita que se abre al público la localidad cambió para siempre cuando se construyó la presa del Val entre los años 1996 y 2001 ocupando un centenar de hectáreas del término municipal el pueblo firmó una serie de compensaciones por albergar el embalse que han permitido que poco a poco se vayan mejorando servicios e infraestructuras quedan muchos puntos del convenio por ejecutar pero gracias a que el ayuntamiento de los fallos está cobrando el IBI del pantano desde el año 2017 se han priorizado todas las obras que en su momento Confederación no hizo y los estamos haciendo nosotros conforme a las necesidades reales que tiene este pueblo pues por ejemplo el tema de cambiar todo lo que son las tuberías de agua que no eran que estarán muy anticuadas y que el agua no era de buena calidad estamos empezando ya hemos hecho una calle que es la calle del Río Alto los siguientes proyectos y calles que se van a mejorar también son otras dos calles que están seguidas a Río Alto hemos hecho también una fuente que estaba en los convenios previstos de ejecutar y nos ejecutó que es la que tenemos aquí hemos mejorado también el Parque de las Acacias entonces poco a poco gracias al IBI del pantano todo lo que no hizo en su momento Confederación pues lo estamos ejecutando nosotros pero seguiremos luchando para que los puntos de los convenios que no se hayan cumplido se cumplan por ejemplo el tema de las acequias y el tema del puerto deportivo que se iba a hacer ahí arriba porque pensamos que es muy importante que este pantano sirva para algo Las manifestaciones culturales como la Feria de Cetrería la recuperación de las tradiciones con la fiesta de la Matacía como ejemplo principal así como las mejoras urbanísticas contribuyen a crear una vida en armonía en el municipio fallano www.f30.com Gracias por ver el video. 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 Gracias.